Música Ya lo sabes, claro Aquí va Fernández Se toca de Fernández Qué bien que lo buscaba Osorio Coloca el cuerpo Osorio No hay falta Después lo estaban agarrando Los vatos Estaban agarrando El equipo de Jujuy Pelota para Osorio Va Osorio Mete el cuerpo Osorio Hay que chocar contra Osorio A nuestra Zonier Que deberá tomar la decisión A ver Martín Osorio Juega Osorio Disculpame, juega Osorio Después la pasó mal Había ganado metiendo Y un Vélez que arrancó El segundo tiempo Demasiado apaciguado Y el partido de la pareja No frenó Aquino Uno a uno Centro de Aquino Si prepararon algo No salió Si prepararon algo No salió Aquí estaba manejando La pelota El toque de Martín En el fondo Juega Sobre la punta zurda El cambio de Maldonado El toque para que levante La pelota Luque Levanta Luque Lo va buscando Jiménez Sobre aquel costado Las palmas entonces que la maneja Viene Martínez La maneja Mati Lo vienen a presionar Excelente Lo de Luque A Barrio Nuevo Sale El toque de Martín Se te muda el lobo en el torneo, Jalalá, 20-24, la pelea va a tener que ir a la Tapia, le queda a Barrio Nuevo, sin falta Martínez, fue peligrosa esa, eh, muy peligrosa, sale a jugar, eso es lo que marcábamos ambicioso, ahora Vélez también, pero con los 11, centro que va abierto, la pelota, arriba, salta Martínez, esa bola es el archivo, que puso todo el cuerpo, se terminó quedando con la pelota, le sale Juancho, lo busca la Barrio Nuevo, devuelve Martínez, se vendrá al centro, la levanta Martínez, está solo Strasorier, Strasorier, excelente. Florentin, Pernicone de vuelta, lo encontró Osorio, ahí queda Martínez con dificultad, le terminó parando, va Martínez, pasa a mitad de cancha, juega Martínez, poned, Martínez, ya está, ya vuelve a su posición, descargó, pasa por Alemanti, Alemanti. Alex Benurke, atrás con Fernández, viene a presionar Toledo, enseguida en corto, con Martínez, Strasorier, atención, se viene Santi, fenomenal Santiago. Barrio Nuevo, Mesa, Santi, Strasorier en corto, con Almada. Barrio Nuevo, Mesa, bastante parado, unos 4 o 5 tendríamos que jugar. Martínez, Strasorier, la quiere Mesa, todo el tiempo posible hace esportivo de grano. Está bien Julián, la devuelve finalmente. Martínez, gana Martínez, las pelotas de Flores, lo buscan a Toledo, sin falta, nada. Tienes aquí el Barrio Nuevo, Arriola con el centro, la saca finalmente Martínez, tiene que llegar a Alemanti, al piso. En acción nuevamente el juego. Martínez. Bien, bien a la derecha, fíjate la salida de esportivo de las parejas, salen con pelotas dominadas los centrales, bien abiertos. Vamos a tirando la diagonal, perdió Osorio, recuperaba Costa, va saliendo Martínez, le queda Alemanti.